SADGURU Permíteme empezar, Sadhguru, por preguntarte que probablemente seas el mayor multitareas que haya conocido en mi vida. Tú estás dispuesto a compartir cosas maravillosas con la gente, millones de personas. Y encuentras el tiempo también para jugar golf y montas una motocicleta como un campeón. No sé todo lo que haces. ¿Cómo manejas tu tiempo? Eso último no fue algo bueno. No sé todo lo que haces, no es algo bueno. No, eso es un sentimiento de admiración. Y hay personas que son personas muy ocupadas, y entonces creemos que somos personas ocupadas. Nos gustaría saber cómo manejas tu tiempo y cuál es el tipo de consejo que te gustaría darnos para que la vida más allá del trabajo sea mucho más significativa, al menos un poco más significativa que la que llevamos, un poco más cerca del tipo de vida significativa que tú llevas. por lo que observo de las personas, a medida que viajo más y más, conozco varios tipos de personas, en negocios, en la academia, en la ciencia, y gente común en todo el mundo. Lo que veo es que la mayoría de las personas, dentro de las 24 horas que tenemos por día, están más preocupados que ocupados. Es decir, sus propios pensamientos y sus propias emociones son un problema tan grande que la mayor parte de su tiempo se pierde en lidiar con eso. Pueden estar trabajando, pero en su trabajo, muchos conflictos están dentro de sí mismos. Si estás en cualquier tipo de deporte o creatividad, sabrás que un poco de lucha significa tu pelota irá a otro lado, tu tono y tu ritmo irán a otro lado, tu pintura irá a otro lado, nada sucederá correctamente. O en otras palabras, lo que podría suceder de manera muy simple. lamentablemente sucede con mucha dificultad. Esto es principalmente porque se les ha dado un aparato fenomenal o una máquina fenomenal, que es el mecanismo humano. Sobre todo, una dimensión fenomenal llamada la mente. Están tratando de operar esta máquina fenomenal o aparato o computadora, si quieres llamarlo así, sin leer el manual de usuario, todos los días luchando con sus propias cosas y no se resuelve antes de que tengan 20 o algo así. Hasta su último día en su lecho de muerte todavía están luchando con las mismas cosas, sus pensamientos y sus emociones. Si aprenden a resolver esto muy temprano en su vida, estoy seguro de que pueden trabajar la mitad del número de horas que están trabajando y ser mucho más productivos de lo que son ahora. Mi esfuerzo es llevar esta posibilidad a la vida de las personas, que puedas vivir la vida con tranquilidad, no con lucha. Una cosa es, cuando decimos trabajo, es una mucha gente joven, gente maravillosa, que están siendo reconocidos por las cosas maravillosas que han hecho, dejándolos de lado, pero en general, el trabajo significa siempre a las personas se les ha enseñado que deben trabajar duro. Nadie les dijo que deben trabajar con alegría. Nadie les dijo que su trabajo debería ser una expresión de su alegría o su amor. Ellos tienen que trabajar duro. Si trabajas duro, la vida se hará tediosa. ¿De qué otra manera será? Harás algo difícil solo porque no sabes cómo hacerlo. Si sabes cómo hacerlo, lo harías con tranquilidad. Entonces, sin aprender cómo hacer algo, si intentas hacerlo, sin invertir suficiente tiempo en la percepción, si la vida es toda expresión, entonces la vida se convierte en una gran lucha. La mayoría de la gente no está haciendo nada, excepto ganarse la vida, tal vez reproducirse y morir un día. Nada más. Pueden creer que están haciendo muchas cosas, pero esto es todo lo que están haciendo. Comer, dormir, reproducirse, morir un día. Eso es un gran alboroto. Cualquier otra criatura es capaz de hacer esto desde una lombriz de tierra, a un insecto, a cualquier cosa y todo. Todos están haciendo esto. Todos ellos se ganan la vida. Ellos comen, duermen, se reproducen y mueren. Con una millonésima de nuestro cerebro, ellos pueden hacerlo. Con este gran cerebro, los seres humanos están luchando. No con las cosas que están haciendo, están luchando con el propio cerebro. Su propia inteligencia se ha convertido en un problema serio. ¿Cuál es la mayor bendición en nuestra vida? ¿Cuál es el mayor regalo en nuestra vida? Es nuestra inteligencia. Esta se ha convertido en un problema, porque no saben cómo mantenerla, no saben cómo usarla. Constantemente funciona en contra de ellos mismos. Cuando digo que funciona en tu contra, la gente puede decir todo tipo de nombres. Pueden usar todo tipo de palabras para describir esto. Pueden llamarlo estrés. Pueden llamarlo tensión. Pueden llamarlo miseria. Pueden llamarlo depresión. Pueden llamarlo ansiedad. Pueden llamarlo locura. Esencialmente es tu inteligencia volcada en tu contra. Tu inteligencia no está trabajando para ti, está trabajando en tu contra. Entonces mi trabajo fundamental es esto, que al menos tu cuerpo y tu mente deberían trabajar para ti. Puede que nadie más trabaje para ti, no importa. Al menos tu cuerpo y tu inteligencia deben trabajar para ti. Si esto pasa, que vivas felizmente, con gracia, afectivamente, es una consecuencia natural.